Israel, el significado de su nombre. Israel es uno de los personajes más destacados en la Biblia. Hay varias historias en las escrituras que hablan sobre él, pero sin duda lo más interesante es el origen de su nombre. En hebreo, Israel significa, el que lucha con Dios. Historias bíblicas sobre Israel. Jacob se convierte en Israel. El nombre de Israel proviene de una historia en el Génesis. Según la leyenda bíblica, Jacob tuvo una lucha con un hombre desconocido durante toda la noche. Al amanecer, el hombre le bendijo y cambió su nombre a Israel, diciéndole que con ese nombre sería conocido por siempre. Desde entonces, Jacob fue conocido con el nombre de Israel. La historia de los hijos de Israel. No sólo hay una historia en la Biblia que involucra a Israel. De hecho, su familia y descendientes son también personajes importantes en las escrituras. La familia de Israel se convirtió en una gran tribu, conocida como los hijos de Israel, y fue liderada por hombres poderosos como Moisés y David. Significado del nombre Israel. El nombre de Israel tiene un gran significado en la cultura y la religión judía. No sólo es el nombre de una persona bíblica importante, sino que también es el nombre de una nación y de un pueblo. Por esta razón, hay muchos lugares en todo el mundo que llevan el nombre de Israel o alguna variación del mismo. El nombre de Israel es sinónimo de lucha y perseverancia, y es un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. En resumen, Israel es un personaje bíblico importante cuyo nombre significa el que lucha con Dios. A través de él y de su familia, se nos muestra cómo la lucha y la perseverancia pueden llevarnos a bendiciones inesperadas. Hoy en día, el nombre de Israel sigue siendo un símbolo de la relación eterna entre Dios y su pueblo.